Mi gente bella, vamos a hacer un rico pan de maíz al estilo Leti, miren. Le vamos a echar tres latas de maíz o elote, como ustedes le quieran llamar. Le vamos a echar cuatro huevos. Aquí los tengo, le vamos a echar cuatro huevos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Le vamos a echar también una barra de mantequilla, que viene siendo como una cucharada así más o menos, y otro poquito más. Para mí viene siendo así, porque yo no lo tenía en barra, ¿verdad? Le vamos a echar así. Le vamos a echar también una taza de, de esto para hacer pancake. Una taza. Le vamos a echar una lata de leche evaporada. Le vamos a echar una, una de polvo para hornear y media también. ¿Ven? Y le vamos a echar media de pica de sal. Media. ¿Ven? Todo se lo estoy dando a la medida. Y le vamos a echar unos chorritos de vainilla, a gusto. Y luego le vamos a echar una lata de leche condensada. Y vamos a poner a licuar todo eso por un minuto. Esto es un pan de maíz al estilo Leti. Y 만들어 para el minuto. Y lo voy a poner. Una